Lo cochones en esa entrega en especial. No entiendo, parece así como que se lo prestó. Bueno, ya viste, los Oscars, el de Dune, ¿cómo se llama? El chavo de Dune. Ah, que iba así como torerita, ¿no? Que iba como torerito así, este... Vamos a ver, para el que... Yo voy a ir así a los televidentes. La alfombra roja de la edición número 64 de los Grammys que se realizaron este domingo en Las Vegas estuvo llena de estrellas que acudieron ya sea como nominados e invitados especiales. Cada uno de ellos llegó luciendo radiante y con ganas de pasar una noche espectacular. Sí, estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Es la primera vez que me voy a presentar aquí en los Grammys. Voy a cantar. Y además, ando con mucho sueño porque acabo de ser mamá. Entonces, entre que no duermo y me despierto a las cuatro para matar a mi bebé y luego me tengo que ir al ensayo. Entonces, estoy más nerviosa que de costumbre. Justin Bieber y su esposa, Harry Baldwin, así como Corny Kardashian y su actual pareja, Travis Baker, llamaron la atención de los fotógrafos al posar muy cariñosos en la alfombra. It's just a beautiful night celebrating music, art and culture and celebrating Morbius and, you know, all of our friends out there who supported Morbius. We love you, we thank you and gracias. I love the Grammys. It's always so much fun. I love seeing what everyone's wearing, fashion, and I can't wait for the performances. Lady Gaga era una de las más esperadas de la noche y solo se dio tiempo para posar para los fotógrafos ya que el evento estaba por iniciar. Este año los Grammys incluyó las actuaciones de los latinos Mon Laferte, María Becerra y J Balvin. Desde Las Vegas, Nevada, Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Los espectaculares todos. Balvin, su mujer, qué barba. Y la, este, ahí, este, la fuente. Lady Gaga. No, Lady Gaga se veía espectacular. Sí, y cantó espectacular. Mi niño Justin es guapo como sea, pero bueno, si era muy extra large. Oye, ¿y qué pasa a su mujer? Se lo prestó Paul. A su esposa, ¿cómo le dio un besito? I love you. Es que se me hace una parejaza a Justin y su esposa. Sí, bella. Oye, y todos, ¿no? Todos. Un saludo a Justin. No, hay gente que saca lo mejor de ti. Oye, fíjense que un dato, cuando ya vienen toda la gente que se ha adelantado en Memorial, sale Don Chente. Don Chente, sí. Y la gente, porque estamos hablando de los Grammys americanos. Sí, claro. Que son muy importantes. Pero hubo un grito. Y entonces fue muy diferente el aplauso a Don Chente. Sí. En los Grammys a USA, ¿no? Pues es que es un embajador de la música mexicana. Claro, claro. Y bueno, pues ahí en los Grammys todos estaban esperando para entrevistar precisamente a J Balvin, pero él puso como condición que no le preguntaran por el pleito con Residente. Es que sí, el único que trae el pleito es Residente. Vamos a ver. Se está mordiendo la cola, como que se está mordiendo la cola. J Balvin, junto con la cantante argentina María Becerra, se presentaron la noche del domingo en la edición 64 de los Grammys. Esto es dedicado para todos los latinos, para todos los soñadores. Eso es lo más importante siempre, a seguir trabajando, que cada quien sueñe por lo que quiera hacer. No tiene que ser música, ni mucho menos, pero que siguen echando para adelante. Como se sabe, en las últimas semanas, J Balvin y Residente han mantenido una guerra de palabras en las redes sociales y debido a que desea dejar eso en el pasado. Bueno, Sharon y yo somos grandes amigos y se dio la oportunidad de hacer el lanzamiento de Seagate y Forever My Love. Y realmente es una química muy brutal, muy bonito. Sí, ya sale entre 16 días, empezamos en Estados Unidos, ya José Tour 2022, aquí ya estamos afuera. Sobre la salud de su mamá, el cantante comentó que afortunadamente está mucho mejor. Está muy bien, gracias a Dios. Igual es un proceso, hacemos unos cuatro meses de tratamiento, pero bueno, tomando un beso madre, sé que nos estás viendo, te amo. Tus fans te preguntan, ¿cómo estás tú a nivel personal? ¿Cómo te encuentras? Súper, súper bien, feliz y agradecido. Balvin le manda un mensaje a sus fans que se preocupan por él cuando se meten en controversias. Preocupado, estoy súper bien. Estamos bien, sin salud, gracias a Dios, conectado y aquí estamos representando, como siempre. Desde Las Vegas, Nevada, TV y espectáculos, Juan Manuel Navarro. Que de ella, su mujer, mi papá de casa. Y él es un tipazo. Oye, acaba de ser papá. Y acaba de ser papá. Y él como que en este rollo, o sea, él dijo lo que pensaba, ¿no? Pues...